Es el distrito capital y es un distrito especial, o sea, tiene cierta autonomía. De hecho, Bogotá solita como economía es mucho más fuerte que en muchísimos países centroamericanos. Hay empresas que son empresas públicas de Bogotá que tienen negocios en diversas partes de Latinoamérica. Entonces, Bogotá tiene un músculo financiero importante. A eso sume otra cosa, y es que la alcaldesa tiene una mayoría absoluta dentro del consejo, pero sí puede conseguir mayorías dentro del consejo con cierta facilidad. Entonces, debería poder construir consensos que le ha quedado un poco complicado, por lo menos en la nota que les envíe se dan cuenta que no hay un consenso claro sobre el plan Marshall. Y llamarlo plan Marshall a mí también me parece un poco pretencioso. O sea, para los que estudiamos la historia, el plan Marshall fue un plan de obras públicas gigantesco que reconstruyó Europa. Aquí estamos hablando sobre todo desde reducción de impuestos y estos temas que ustedes ya mencionaron. Y reducción de impuestos no es suficiente, por lo menos para la emergencia social que tenemos encima, no es suficiente, evidentemente las cuarentenas y todas estas medidas sanitarias son necesarias, pero pues no han sido suficientes. Yo también creo que hay un problema ahí de equilibrios entre el poder nacional y el poder distrital. O sea, no le podemos exigir a la alcaldía de Bogotá que cubra los huecos de la presidencia de la República y de las instituciones nacionales, ¿sí? Porque de hecho, pues no puede, o sea, no se puede salir de su marco institucional. Y entonces eso también es un problema, que haya también hay una competencia por lo que va a pasar en los próximos años, por la próxima campaña presidencial y demás. Eso enturbia como el ambiente, enturbia completamente el ambiente. Y no los deja, pues, realmente resolver de manera efectiva los problemas públicos y este problema que es tan grave. Yo realmente creo que sí se pueden hacer más cosas, sobre todo con el músculo financiero que tiene la ciudad. Algo como una renta básica universal, porque 160 mil pesos no es una renta básica. Nadie, ninguna familia vive con 160 mil pesos. Entonces, sí es posible hacerlo, sí es posible, sí es posible hacerlo. Que tenga sus problemas técnicos y que para que le llegue a todo el mundo de manera rápida y expedita, pues, eso es claro. Pero no es que sea una vaina imposible. Y la gente necesita poder sobrevivir a esta situación. Lo que mencionaron ahorita, que no les toca escoger entre enfermarse y morirse de hambre. Más o menos ese es el problema, porque no necesariamente es una vaina de irresponsabilidad. Ah, que es que la gente es muy responsable y sale a la calle porque sí. Sino porque a muchas familias en esta ciudad y en este país les toca escoger entre enfermarse y comer. Y eso es algo que deberían estar resolviendo desde las instituciones públicas. Porque...